Buen día gente, ¿cómo andan? Recién nos levantamos, son las 7 y media El día está, pinta que va a ser espectacular Ayer íbamos a hacer una pesca de playa, les comento Fuimos, seguramente les agreguen los pedazos del video de ayer La pesca, desde ya les comento que fue pésima, no hubo prácticamente pique Íbamos a hacer una pesca de playa, no había playa También les voy a subir eso ahora para que vean Está muy alto el mar, estaba soplando viento norte y del oeste Y al contrario de siempre cuando sopla del oeste que se aleja el mar Está súper arriba, casi en los medianos, rarísimo Ahora cambió un poco al sur, no sé cómo estará ahora porque no vi Pero la pesca estuvo prácticamente nula Lo que vieron recién son unas zapatillas al líder Que me mandaron para testearlas Ayer las estuve testeando La verdad que había muchas horas, estaba rompiendo justo enfrente del muelle El muelle de madera estaba todo mojado Y por ahora la verdad es que se están portando muy bien Tuvieron muy buen agarre, que es raro ahí en ese muelle Porque cuando se empieza a mojar la madera Se forma como si fuese una especie de baba ¿No? Un moho arriba Que hace que patine muchísimo Y la verdad es que tuvieron un grip excelente Las voy a seguir testeando a full Para darles mi opinión al final de este video Y ver que si las recomiendo o no las recomiendo No tengo ningún compromiso Me dijeron que igualmente me iban a dar un 15% de descuento Para todos los que quieran comprarlas Así que también les voy a dejar el link ahí Y esperemos que hoy mejore Comparado con el día de ayer Y podamos tener buenas capturas Aparte un buen día ahí arriba del muelle Con toda la gente amiga Bueno gente, nos vemos en el muelle Ya amaneció, ya es mucho más temprano Ahí recién nos cruzamos A partir nuestro amigo, como siempre Un ojito que viene ahí Miren el día Está espectacular Vinimos al muelle a comprar carnada Y ahora nos vamos para aquel lado Vamos a ir con el auto un poco para allá Hasta la bajada Y después vamos a entrar caminando a la playa Y vamos a caminar un poco más para allá Está bastante alto el mar Así que Veremos que se puede hacer Ahora vamos a comprar un anchoito, un langostino Y a seguir viajando Bueno gente, ya compramos Un anchoita, un langostino Vamos de salida del muelle La carnadita lista Así que Vamos a ver si podemos hacer algo Con el mar tan alto Y ver si sale Algún pescadito Recién nos cruzamos con un par de pescadores ahí Nos dijeron que a la noche estuvo Bastante flojo el asunto Salieron dos o tres corvinas nada más en toda la noche Así que Esperemos que mejore un poco ahora con el día Llegamos acá Absolutamente Nada de playa Va a estar muy complicado para quedarnos Teníamos que armar las cosas Así que No creo que hoy podamos hacer playa Seguramente mañana quizás Igual vamos a ponerla de testeo Las zapatillas Me las mandaron de al líder Así que Quería ponerlas a testeo Así que las vamos a poner a testeo acá en el agua Y También Allá Son secados rápido Como verán Tienen todos agujeritos Ahora después se las muestro bien Vamos a ver Que tan rápido La verdad Que son muy livianas Están buenas Sobre todo para el kayak Y todo eso Así que Están muy cómodas para Lo que es vadeo y todo eso Y ahora Les cuento en un ratito A ver que tan rápido secan La verdad que están Muy buenas Tienen esta parte de acá Que es para grip Me caigo también Así que disculpen Igual ahora Son las 8 y 10 Una de las decisiones fue porque La Plea Mar va a ser recién a las 10 Y ustedes vieron como estaba la playa recién Así que De nuevo Palmoche Ahí está el profe Martín Con el que íbamos a ir a la playa Profe ¿Cómo anda? Bien ¿Qué sale hoy? Aparte del chucho de la otra vez No Ahí salió una corrida grande Y allá Bueno Allá sacaron un bagre grande también Y bueno Vamos a ver hoy ¿Qué pasa? Nosotros Hace un ratito habíamos pasado Porque íbamos a ir a la playa Y nos dijeron que a la noche no hubo nada Así que se guardaron todas para ahora Igual Vamos a ver ¿Cómo andan? ¿Bien? Martín Hola ¿Qué vas a sacar? Corvina full ¿Corvina? Corvina full Dale Con un sándwich Vamos a ir con el profe Vaya profe Vaya profe Vamos a ir con el profe Vaya profe Fasita Vaya profe Vaya profe Vaya profe y allá ah, la traían de la coda ¿la saco? eso no puedo esos son los pecos bueno, gracias bueno, ya tiramos la caña ahí al lado del sol no se va a ver nada allá también tiró por aquí les muestra la zapa a la suela el piso de madera está muy mojado y la verdad que tiene muy buen grip tiene todos los agujeritos para que drene viento del agua ahí todavía no está seca sigue un poco húmeda pero la verdad que muy contento por ahora cuando termine el día les digo a ver qué tal resultó esperemos que haya alguna captura mirá, ya salió, ¿viste? la perita ya la vino a buscarla está reclamando ya bueno gente, estamos acá refugiados como vieron, las olas terribles son las 10.07 de la mañana así que viene muy flojo fue llevando más gente al muelle también viene flojo aquí está bien ya no 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno gente, ya estamos volviendo Se terminó el fin de semana En cuanto a pesca De implorable No hubo casi nada de pique Así que, en cuanto a eso Fue muy malo, por suerte Pudimos estar un rato ahí arriba del muelle Compartiendo con amigos, divirtiéndonos un rato Y nada Fue eso, les pido disculpas Por no haber tenido muchas capturas Pero es así la pesca, a veces se pesca, a veces no Y bueno Nos vemos en un próximo video